No te quites, es orgullo la mujer que tiene, déjate siempre, vive entre las flores que soy peligro. Que ya tengo nuevos amores, vive en mi gozo, vive en mi gozo, vive en mi gozo como tú. No puedo meter, me voy a estar contigo. No puedo meter, me voy a estar contigo, me voy a estar contigo, me voy a estar contigo. No te quites, no te quites, no te quites. ¡Suscríbete al canal!